Qué bonito es poder decir feliz cumpleaños a una persona o a una institución. Pero qué bonito también es decir feliz cumpleaños, radionatividad, que es la voz católica del Táchira. Gracias al esfuerzo de quienes la comenzaron. Gracias al esfuerzo de quienes siguen trabajando en beneficio de la comunicación, de la palabra de Dios, de la evangelización. Gracias a la ayuda de Dios nosotros podemos decir que tenemos una radio que desde lo más profundo del CERTA chirense sigue siendo una colaboración especialísima para la evangelización. Saludo al personal directivo, saludo a todos los que trabajan, los operadores, los diversos conductores de programa. Y saludo también pues a todos aquellos radioescuchas de Radionatividad. Radionatividad, la radio católica del Táchira, que también forma parte del camino de esta iglesia que en 100 años y en espíritu y verdad ha anunciado, como lo sabe hacer Radionatividad, la palabra viva de Dios. Que Dios les bendiga y que sigamos creciendo en espíritu y verdad. Radionatividad, la palabra viva de Dios, de la palabra viva de Dios, de la palabra viva de Dios.